Quiero comentarles que he tenido la suerte y casi bendición y a veces hasta maldición de trabajar con muchas amigas mujeres Y veo que hay muchos personajes mujeres y me da gusto, porque ustedes se van a identificar Porque creo que tienen amigas como las que yo les voy a mencionar Por ejemplo Tenemos la amiga animalista Esta es la que tú le invitas a una almuerza, a una cena y siempre te pide los huesitos para su perro Ahora que está de moda, también tenemos la amiga Panini, ¿no? Ahí está la que todo el mundo se la quiere llenar